¿Qué es la copia? Ha cometido un delito, en MAPA ha cometido un delito. Hay que llevar, hay que firmar todos, hay que llevar al fiscal de prevención del delito. ¿Y sabes qué cosa? Porque él, por presión a Carquín lo quiso hacer. Se ha equivocado con nosotros, con nuestra autoridad, juntamente, pero fuimos nosotros, fuimos los luchadores primero que hemos obtenido eso. Pero por nuestra autoridad, cuando entró, se logró eso. Con nuestros horrores, con lucha, pero creo que nos merecemos respeto de una autoridad privada. Nos quiere presionar para afirmar que nos ha pedido título de propiedad, constancia de disposición, exigirle al alcalde. Pienso yo, de repente estoy hablando mal, pero ese nos da que entender ahorita a nosotros. Individualmente dice, oye, ¿está gracioso o no? Este desagüe es global. Señores vecinos, hoy tenemos que reunirles de emergencia, para que el alcalde ya tome acuerdos, porque él está haciendo conocer a nosotros. Necesita el respaldo de nosotros. Y que el agua de Cucuimora y de Santa María no pase a la empresa privada. Y nosotros no le damos el servicio. Cosa que no compartimos con el alcalde. Pero necesita acá, necesita el respaldo de nosotros. Porque ya va a entrar la nueva gestión y dice, queremos respaldar más. Este es un delito. Porque el agua ha cometido en el mapa. ¿Nos quiere presionar? No. Déjalo que lo tape. Vas a ver, por donde sea va a rebalzar el desagüe. Señor alcalde, cuenta con nuestro respaldo. Y ¿sabe qué? Hoy tenemos reunión de emergencia nosotros. Y creo que yo, merecemos respeto como ciudadano. Señor alcalde, indigna que viene de emergencia, lo va a taponear. ¿Quiénes somos nosotros? Somos, alcalde, verdaderamente usted, ya con esto tenemos que ganar nosotros. ¿Por qué? Porque ya usted le mandó una carta. Mira, ahí, si ustedes pueden leer, si ustedes pueden leer, yo me estoy comprometiendo al día 22 de noviembre tener la reunión para conjuntar. Porque una reunión para poder comprometer un servicio no se tiene que hacer solamente desde el nivel de alcaldía. Es con la población. ¡Población! 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 ¿Población! Este documento fue justamente pactado el día de ayer a mediodía. Y a las 3 de la tarde le estoy respondiendo. En todo caso, ellos no deberían actuar como quieren actuar. Ya. Hoy, hoy, nosotros nos reunimos allá. Y ese acuerdo lo vamos a traer porque no vamos a permitir individualmente. No somos juguete. Señor alcalde. No somos juguete. No somos juguete. No somos juguete. No somos juguete.